¿Qué sentimiento te impulso para dejarme? ¿Qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé en matarme Oh, ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Lo que aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme No te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Eres moneda que ha quedado sin valor Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproches que yo pueda Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde Pásale Ya no quiero tu amor Ya no te espero Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Yo soy primero Al son que yo les toque Han de bailar Padre hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Solo cartas marcadas Has de ver Y tu vas a saber Que siempre ya no No vuelvas Que hasta a ti te haré perder Que hasta a ti te haré Hace un año Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que hoy se cumple en este día Recordando que en mis brazos te dormías Y yo inocente Muy confiado Te entregué En mi corazón Ese tiempo Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste De contraiciones Me has dejado Solo crueles Decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro Así te pagará El recuerdo De tu amor Y quiero olvidar Me quisiera Emborracharte De sentimientos Te quisiera Yo borrar del pensamiento Yo borrar del pensamiento Pero es inútil Que borracho Más y más Me de acordar Pero el tiempo es Justiciero y vengador Y a pesar de Tu hermosura Placentera Música Si hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Verás Más tarde No habrá nadie Quien se acuerde De tu amor Música 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 Voy a cantar Un corrido De un amigo De mi tierra Música De un amigo Muy querido Que ha bajado De la sierra Música Un lunes por La mañana Te dijo así A sus criaturas Música Ya me voy a Copalquín A regalar Una factura Música Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Música Música Aquí tú tienes Dinero El que tú quieras Gastar Música Música Rodríguez Les contestó Arriscándose El sombrero Música Música Necesito Necesito Dinero Música Adrián le dijo Adelaido Hombre vete a previniendo Música Hay que matar A Rodríguez Las órdenes Del gobierno Música Fabián le dice Adelaido No te vayas A dormir Música Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos A divertir Música Música Mando tocar El corrido Cantarino Y los rurales Música Cuando iba la media pieza Comenzaron a tirarles Música Cuando Rodríguez cayó 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 sobre una trinchera Música Le quitaron Su pistola Y también Sus carrilleras Música Por el filo De la sierra Los pinos se oyen llorar Música De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Que lo llevan a enterrar Música 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 Sabes Sabes La mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes Que nunca te he olvidado Porque tu fuiste Mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Me hace soñar Música Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a sola vidita mía Mis desengaños Sabes Que nunca te he olvidado Porque tu fuiste Mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Me hace soñar Música Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo a sola vidita mía Mis desengaños Sabes Sabes Que nunca te he olvidado Porque tu fuiste Mi primer amor Música 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 Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Música 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 Sin verte Sin oírte Sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante Intentaré Intentaré Por olvidarte Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Música Música Como quitarle el río A las estrellas Música Como impedir que corra El ancho río Música Música Como negar Que sufre El pecho mío Música Como borrar de mi alma Esta pasión Música Música Tal vez El cruel destino Nos condena Música Música Mi bien De que me olvides Tengo miedo Música Mi corazón Me dice Ya no puedo Música No puedo Mis angustias Soportar Música 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 Como quitarle el río A las estrellas Música Música Como impedir que corra En ancho río Música 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 Como negar Que sufre El pecho mío Música Música Borrar de mi alma Música 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 Un hombre me encanta a mí y al corazón Música Música Ya no me hagas suspirar, mira ay que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira ay que te amo y te adoro sin cesar Ay, ay, ay Y que vivan las mujeres, aunque mal paguen con Pacheco Que no con Patoni Y puro cupido, oiga Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira ay que te amo y te adoro sin cesar Como duele querer resistirme A que te quiero Como duele saber que eres de corazón traicionero Yo fui el tonto Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Mira cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie Nadie Oye lo nadie Te va a dar el lugar y que te dices tu castigo Yo no soy nadie para juzgarte Ni aunque lo fueras Ni aunque lo fueras Es más grande el amor que te tengo a que tú no me quieras Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Mira, sal a la calle Mira, sal a la calle Mira cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Yo no soy nadie para juzgarte conmigo Oye, óyelo nadie Te va a dar el lugar y que te dices tu castigo No soy nadie He, óyeloIGO Música Un domingo a modesta encontré Por las calles lucidas de iguana Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tetejala Por las señas que te voy a dar A mi casa debes de encontrarla Enfrente a un pandara de acero Y un letrero de modesta y ala De modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tetejala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de modesta y ala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad A este hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Por tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Mi modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia ¡No te vede, no te vede, no me robó la existencia! A la edad de catorce años, al lado de mi mamá Me gustaba ir a los bailes y agarré la libertad Cuando yo tenía a mi novia, mi mamá no la quería Ya que un día me preguntaba, que si no la aborrecías Si le conteste a mi mamá, como la iba a aborrecer Si le di mi corazón, antes no empiezo a querer Cuando me llegué a cazar, se me olvidó la doctrina El cura me regañó y regañó a mi madrina Dos años duré casado, paso la vida amargada Me abandonó mi mujer, por uno de la paseada A la edad de catorce años, cuando el amor es sincero No hay otra vida tan linda, ni otro amor como el primero No hay otra vaina No hay otra vaina Desde el momento en que tus ojos me miraron Me penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas que algún día llegues a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte es solamente que esté muerto Mi dedenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, 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 amor de todos mis amores Ahí nos veremos otro día, mi herenita Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me rogaron Hoy sonriendo me brindan desprecio Y esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosos a tu frente Con que adornan graciosos a tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Me he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Esos lindos ojitos azules Para mi pena de muerte Para mi pena de muerte No me importa, yo te sigo amando No me importa, yo te sigo amando No me importa, yo te sigo amando